VILLACUBA VILLACUBA ¿Y si? Gracias a la actitud de mis compañeros de todos Por suerte se pudo ganar y jugar un buen partido ¿Vos cómo te sentís? Te tocó entrar en un momento caliente Yo bien, yo bien Bastante seguido me viene tocando entrar Así que trato de dejar todo y hacer de conseguir el templo Bueno, me imagino también contento de sumar minutos cada vez en cada partido ¿¡Sumas confianza también vos! Sí, sí, mis compañeros siempre me dan la confianza como el técnico y siempre dejando todo por el puesto del cual se hincha.